Padre del agente fallecido, consternado por lo sucedido, pidió justicia mientras esperaba el cuerpo de su hijo a las afueras del Inasif. Me siento muy... no tengo palabras para explicarle a ustedes por lo que hicieron esta gente. Lo que me queda a mí es que mejor que les caiga todo el peso de la ley. Que lo juzguen tal como debe ser, porque yo no puedo hacer mayor cosa. Estoy dolido y voy para San Marcos ahorita. ¿Allá lo van a velar a él? Sí, allá en la casa, en la casa conmigo, porque es mi hijo que yo lo quería bastante. Pero, ¿qué más? Es lo único que puedo decir. ¿Quiénes lo están esperando a usted allá en San Marcos? Mis hijas, mis familiares, mi gente también allá que lo conoció a él, que lo conoció por un patojo que trabajaba, no, lo conoció por un patojo que no se sabía defender. Quiroa tenía cinco años de servicio, originario de San Antonio Zacatepeque, San Marcos, padre de una pequeña de dos años, esposo, hijo y hermano. Egresó de la promoción 45 de la academia e inició a brindar servicio en diciembre del 2016. ¡Gracias!